Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Reagada, muchos me conocen por el tío George, y estoy seguro que algunos saben mi condición, que sufrí desde el 22 de enero en adelante, producto del COVID. Yo creo que he vivido los días más duros de mi vida, los más tristes de mi vida. Yo fui y volví. Yo estuve allá, conocí el túnel, porque existe, y me siento un bendecido por estar de vuelta. Cuando empecé a sentir malestares, inmediatamente los malestares fueron mucho cansancio, dolor del cuerpo, no tuve nunca fiebre, me hice el PCR, me salió negativo, y empecé a tener muchos problemas respiratorios, y ahí decidí ir al hospital de San Vicente a la urgencia. Una vez llegado a la urgencia, inmediatamente me pusieron oxígeno, el médico pidió una radiografía, y de ahí inmediatamente decidieron derivarme a rengo, y ahí fue peor, porque yo ya iba más complicado, a pesar de que estaba con oxígeno, y que tenía que intubarme. Intubar es una condición muy desagradable para las personas, porque si bien es cierto, no siente todo, pero sí ve las cosas, y sí siente algunas cosas. Y yo sentí muchos tratamientos, muchas cosas, con mucho dolor. Estuve 10 días intubado, o sea, estuve 10 días fuera de todo orden de la vida. Es muy angustiante, porque uno se está debatiendo entre la vida y la muerte, uno no sabe qué va a pasar. Y aquí aprovecho de enviarles un mensaje a los papás. Somos los papás los que debemos dirigir la vida de nuestros hijos, y somos nosotros los que decimos si va o no va a esa fiesta, a ese carrete que hacen, o a ese grupo de amigos, porque son los jóvenes los que salen y después llevan el virus para la casa. Aquí hay una persona que lo sufrió en carne propia. Hay muchos más acá en San Vicente, los conozco a la mayoría, y lo pasamos muy mal, muy mal. Y eso que nosotros nos cuidamos, yo me considero una persona que me cuidaba. Pero basta un segundo, un instante de descuido, y el virus se queda en uno. Quiero hacer un paréntesis con respecto al personal de salud, que muchas veces es duramente criticado por la gente. Yo sé que hay algunos que han vivido malas experiencias por situaciones de equis, pero yo en lo personal, yo vi a gente de salud, las TENS, las enfermeras, los doctores, gente que está muy cansada, preocupada de salvarnos la vida, porque en el fondo esa es la tarea de ellos. También están en un estado de estrés, el temor a contagiarse, llevar el virus a sus familias, jornadas extensas. Entonces ahí hay que ser un poquito más empático, y yo como les digo, me pongo de pie, me saco el sombrero con ellos, los aplaudo, porque son tremendas personas que están dedicadas a nosotros. Cuando a mí me dieron el alta, yo salí no caminando, no hablaba nada, todavía tengo problemas en las cuerdas vocales, porque el tubo pasó justo por ahí y me las inflamó. Mi masa muscular quedó vuelta a cero, yo hago harto deporte. Mi evolución ha sido bastante rápida, gracias a Dios, porque yo le he puesto harto corazón también para hacer los ejercicios con la fonoaudióloga, pero yo sé que hay otra gente que está muy complicada. La etapa de recuperación de repente incluso es más dolorosa que cuando uno está en el hospital, porque en la etapa de recuperación vienen las frustraciones, el no poder caminar, el no poder hacer las cosas que para nosotros eran tan cotidianas. A mí todavía tengo el temblor en la mano, ¿no? Servirse una bebida y que te tirite todo así como si tuvieras Parkinson. Yo camino no con tanta dificultad, pero sí me canso mucho, pero yo quiero que ustedes entiendan, ustedes que no les ha pasado nada, que no les tienen miedo, que lo ven como si aquí en San Vicente no pasara nada, yo quiero que ustedes entiendan que ojalá nunca pasen por esto, nunca, 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 porque es terrible, es terrible. Y sobre todo cuando ataca adultos mayores, son la presa fácil de este virus. Y es precisamente a ellos quienes tenemos que cuidar. Hay un antes y un después. Había un tío George antes del 22 de enero y otro después de, después del 6 de febrero que fue cuando salió. Uno se replantea la vida porque estás tan cerca de la muerte, te ves tan desvalido, ve los errores que ha cometido, esto es tan doloroso que a uno le hace replantearse muchas cosas, muchas. En general, uno le da una vuelta completa a su vida. Ojalá que mi testimonio y el de otras personas les sirva para que se den cuenta que esto no es un juego, que esto ustedes pueden perder la vida o algún familiar de ustedes, es lo que estamos hablando, perder la vida propia o la de un familiar querido. Tómenlo en serio, respeten todas las normas que se indican y no lo dejen pasar, porque de la buena conducta que tengamos va a depender el que sigamos viviendo y salgamos rápido de esto. Un abrazo y ojalá que todo esto sirva. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra.